Y esta idea, hace aproximadamente poco más de un año, venía dando su vuelta al mundo Javier Coloro Soriano, un español que está por completar su vuelta al mundo, ahora en este momento, después de tres años salió de Madrid. Y bueno, cuando venía por Perú hace más de un año, yo lo contacté y le pregunté si su ruta era por Uruguay, y me dijo que sí, bueno, ahí quedamos en contacto. Y cuando llegó a Buenos Aires, me fui hasta Carmelo a recibirlo, le entregué la bandera, y no pensaba pasar por Canelones, vino por Canelones porque lo traje, ahí compartió con la gente que se quiso arrimar, yo lo difundí todo lo que pude, y bueno, compartió acá en la plaza su vivencia con la gente, y tuvo dos días en la casa de mis padres, y ahí en Montevideo, una semana, y nos despedimos. En Montevideo nos reencontramos en la Catarata Iguazú, y ahí viajamos hasta Curitiba, que nos gastamos el dinero que tenía yo, porque a él no le quedaba nada, le compré una cubierta en Foz de Iguazú, y ahí pedaleamos hasta Curitiba sin nada de dinero. Y bueno, uno viajando así con poco dinero, va agarrando maña para afrontar estas cosas. Y bueno, ahora él está completando su vuelta al mundo, que va a cruzar desde Marruecos al sur de España, y pedalearemos los 800 últimos kilómetros hasta Madrid, que creo que no va a pasar desapercibido. Yo me voy el 3, el 4 estoy allá, el 5 me recibe un amigo de él, el 5 estoy pedaleando hacia Portugal, y ahí cuando él esté próximo a cruzar desde Marruecos, agotaré los medios, si no llego rodando en bici, agotaré los medios para recibirlo otra vez, como lo recibí con la bandera uruguaya acá en Carmelo, y bueno, eso va a ser creo que por el 15 o el 20. No, la más larga fue la que fui al Encuentro Mundial de la Bicicleta en Santiago, que crucé la cordillera, luego estuve una semana en Santiago en el Encuentro Mundial de la Bici, el próximo es en México, que no me van a dar los tiempos para llegar, quiero llegar a México, pero no me van a dar los tiempos para llegar al encuentro, y bueno, y ahí llegué al Pacífico y crucé el desierto de Atacama, y siempre como muy poco dinero, con la ayuda de la gente más que nada. Mi tráiler, que es lo que uno puede tener, está muy bueno, muy práctico, este no, el que me hicieron ahora, no, este lo pedí así, en ese tráiler que quedó en el norte de Chile, tenía el 5 que representa a Udulio Varela, y el 7 a Chichia, y bueno, y en el medio de la bandera de Canelones estaba en el tráiler, siempre la llevé.